Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maya Bat y hoy os traigo el calendario de septiembre. Bueno, pues septiembre ya está aquí, es un mes de cambios, de propósitos y este mes realmente quiero que lo aproveches, ya que si quieres perder peso o que si quieres tener un estilo de vida más activo, quiero motivarte y reestructurar tu composición corporal. Y ya sabes que desde mi web te puedo ayudar, ya sabes que tengo una web nueva, mayabat.com, he reestructurado todo, si necesitas verla, si todavía no la has visto, visita el vídeo de ayer y ahí lo tienes, todo lo que puedes necesitar. Pero vamos a analizar a continuación lo que vamos a realizar. Lo primero, para ti principiante, que acabas de tener el propósito ahora en septiembre, de empezar a moverte, a ganar fondo, a mejorar tu tonicidad, a sentirte más activo, tienes un plan de 12 semanas para principiantes especial dentro de un playlist en mi canal de YouTube o bien dentro de mi página web. Despliegas las tres rayitas del menú y ahí tienes lo primero, principiantes. Pinchas y tienes todo lo necesario para conseguir tu objetivo. Y además, qué decirte, para mí, este es el mejor mes para empezar, ya que en tres meses puedes estar totalmente diferente y preparado para afrontar la Navidad sin luego sufrir los típicos sollozos en enero, en plan, ay, de encima lo que he sumado. Ponte las pilas, ya empieza hoy mismo a hacer cualquier calendario o el calendario de ese mes y vas a ver que te va a ir genial, donde te voy a presentar un reto de siete días post vacacional especial principiantes como terapia de choque. El reto choque principiantes empieza el 11 de septiembre, dura siete días, ponte el reloj ya mismo, mentalízate, piensa en esa fecha e intenta durar toda la semana entrenando. Voy a subir vídeos a lo largo de toda la semana desde el domingo 10 para que tengas todo preparado y listo en tu, digamos, tu lanzamiento personal. Y bueno, seguimos con todos los demás, vamos primero por el calendario mensual, que como siempre vamos a realizar un vídeo de fuerza con cardio y algunos lo mezclaremos de fuerza y cardio juntos. Pero es súper importante y necesario realizar ejercicios de fuerza, que son los trabajos para ganar tonicidad y los ejercicios cardiovasculares, que son los ejercicios de hacer bien un cardio, bien bici, bien elíptica o bien cardio sin máquinas, pero para trabajar nuestra capacidad pulmonar y mejorar nuestro flujo sanguíneo. Bueno, y este mes, este vídeo va patrocinado por ZUMUB. Ya sabes que trabajamos bastante con ZUMUB. ZUMUB es una página increíble donde vas a encontrar ropa deportiva, suplementación, nutrición y muchos elementos para realizar tus entrenamientos. Y este mes te vengo a presentar estas bolitas proteicas, que son absolutamente deliciosas. Mira, son increíbles para, después de entrenar, tomar tu proteína tan ricamente, ¿vale? Tomas tu dosis de proteína de una manera, bueno, igual no es para todos los días, pero de vez en cuando, cuando tengas un poquito así de gusanillo, pues puedes tomarla de esta manera. Así que entra ahora mismo en ZUMUB, elijas tus productos, llena tu cesta y mete el código promo MYLOVEFIT, con una T, para conseguir hasta un 40% de descuento en tu compra. Compra ahora ZUMUB. Y bueno, este mes, un reto especial, que es el reto de una semana de principiantes, el reto Choque Principiantes, que empezará el 11 de agosto, como he dicho antes, durará una semana. Realizaremos una progresión de rutinas de cardio y fuerza, todo junto, que si no eres principiante, te pueden servir para complementar tu rutina y si eres principiante, hazlas completas todos los días de la semana. Estaré subiendo un vídeo, te estaré esperando. También comentarte si te ves fatigado o si no tienes tiempo, podrás realizar tres días de ese calendario los que vas a ver de colorcito. Será un reto un poco intenso también comentarte, porque lo que busco es que tú veas en esos siete días un choque, solamente cuidándote un poquito con la nutrición, vas a ver cómo vas a notar esas sensaciones, esos pantalones un poquito más ancho y quiero que sea la manera para que te motives realmente para continuar después con el calendario del mes. Y como siempre, te comento que tenemos los descargables imprimibles de planificadores para la semana, para el mes y para el día. Podrás descargarlos gratuitamente, es bien pinchando abajo en el comentario de este vídeo o bien dentro de mi página web mayabad.com. Sin más, os mando un beso muy fuerte, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!